Creo que estamos en un momento donde se perfilan las plataformas del deporte, las grandes plataformas, Netflix y compañía, de momento no han entrado en este terreno, no han entrado en este terreno con proyectos a medio plazo, pero la batalla que se ha desencadenado entre ellas, yo no creo que haya una burbuja, ellos están alrededor de casi 500 millones de abonados en el mundo, y están para ver cómo llegan a mil, y sobre todo hay una gran lucha, Disney, Netflix, Amazon, pero como contenido para ofertar y conseguir una fidelización del abonado, no hay contenidos con esta fuerza. Venimos de una televisión de pago tradicional, con abonados que pagaban, con un arpo importante, que pagaban bastante dinero, todo el tránsito hacia las OTTs, quiere decir que los precios bajan, que la fidelización es más difícil, ahora las plataformas ya nos van dando cada semana un capítulo, pues para que no veamos toda una serie en un fin de semana y nos borremos, que es lo que pasaba. Bueno, pues ahí el deporte seguro que va a jugar un papel importante, y por tanto tenemos que estar muy atentos a este desarrollo.